El plan fue definitivamente aprobado por el nuevo presidente, John Kennedy. El 17 de abril de 1961, unos 1.500 exiliados dotados de armamento estadounidense desembarcaron en la costa suroriental de Cuba, concretamente en la Bahía de Cochinos. Pero fueron interceptados por el ejército cubano. Cuando dos días más tarde acabaron los combates, cerca de 100 invasores habían muerto y los demás habían sido hechos prisioneros.